¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con trueno y ahorita tiene otra actitud totalmente, es otra actitud completa hoy vamos a hacer un... lo vamos a soltar y lo vamos a mandar a morder vamos a ver cómo reacciona normalmente lo hubiéramos hecho sin grabar y si funcionaba lo grabamos porque ella tiene muchas ganas de morder y ya está listo, muy bien y ya está listo, muy bien cuida, cuida bonito, cuida cuida, 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 cu ¡Suscríbete al canal! No sabe, duda mucho todavía, pero ya fue la primera vez que sale a atacar, salió muy rápido, nos sorprendió, a mí me sorprendió porque no quería salir, vamos a tratar de hacer otra u otras dos y después le vamos a dar a, o mejor le voy a dar a morder aquí, ahí junto y después lo voy a soltar una sola vez más, a ver si ya va agarrando ese, ese, esa dinámica. Vamos a enseñar como que si fuera un, lo voy a llevar yo hasta allá, lo vamos a llevar de la mano, y me da a morder como que cre grain, dale, fira, 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 ג! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque, 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 ataque! Con esto terminamos el día de hoy con trueno Nos vemos el día de mañana